Bienvenidos a Iraizós. Iraizós es un paraje ubicado en el partido de General Alvarado en la provincia de Buenos Aires a unos 45 kilómetros de Mar del Plata. Para llegar al mismo se toma la ruta provincial 88, se pasa por Batán, el Boquerón, la entrada a Comandante Nicanorotamendi y a la altura de la ruta provincial 77 se hace unos 4 kilómetros en camino de tierra hacia la derecha y se llega a la estación Iraizós. Gracias por ver el video. Esta estación se inauguró en 1912 y comprende un ramal que une las localidades de Comandante Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 55 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Nicanorotamendi con San Agustín y tiene una longitud de 56 kilómetros. Dada del Ferrocarril del Sud, para 1912, Iraizod fue la zona rural más próspera del partido de General Alvarado. En el entorno de la estación vimos nacer el almacén de ramos generales, una herrería, la escuela número 3, el destacamento policial, la peluquería. Y para 1938, cerca de la estación Ferrocarril, fue fundado el club atlético Iraizod. Estamos viendo el antiguo galpón de acopio de cereales. Si bien en sus comienzos, esta era una zona papera, por lo cual la papa era la principal actividad económica del ferrocarril en la zona. Para 1949, con la estatización del ferrocarril, a las tareas de mejoramiento y experimentación de la papa, se le agregaron programas cerealeros, como el trigo candeal, el trigo pan, la avena, el lino, el maíz, girasol, la soja y col sacanola. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.